Andamo' por lao' El invio no lo puse caliente Echate pa' lao' Todo grito en caso, presidente El party flotao' Tu chica a mi lao' Dale mami, muévelo así Rompelo ahí, y, y Andamo' por lao' El invio no lo puse caliente Echate pa' lao' Todo grito en caso, presidente El party flotao' Tu chica a mi lao'